Y nosotros seguimos con muchísimo más del cotilleo a través de las pantallas de Somos Televisión recordándoles nuevamente en nuestras redes sociales arroba somoselcotilleo, arroba yelimarcrespo y arroba carlos0508 para que interactúen con nosotros y puedan por supuesto disfrutar de una vida cotillera cotidiana en esta oportunidad y recordándoles que nos encontramos en la onda fitness pero no olvidamos el lado farandulero porque nos visitaron los amigos de Mata Rica y nos presentan su tour promocional, cásate conmigo, todos los detalles a continuación Amigos y me encuentro acá con los chicos de Mata Rica, a ver, ¿te quieres casar conmigo? Déjame pensarlo, sí Ay Dios mío, ya estoy comprometida, 20 años de carrera artística tienen estos chicos y bueno, la vienen a celebrar con este gran promocional, cásate conmigo, a ver, cuéntanos sobre ello Bueno, sí, súper felices primeramente que nos des las bienvenidas, que nos recibas aquí en tu súper programa estamos súper felices de poder decirle a la gente de Barquecimiento que todavía Mata Rica sigue viva sigue dando buena música, sigue dando buena vibra y en esta oportunidad le traemos nuestro más reciente promocional, cásate conmigo un tema lleno de flow playeros y mucho romanticismo y es el tema que va a ayudar a esos caballeros que no saben cómo decirle a esa dama que se quieren lanzar al agua, bueno, póngale el tema, mándeselo por WhatsApp mándale a escuchar en la radio, que usted lo que tiene que esperar es que le digan sí o no Así es, una manera muy original como de pedir matrimonio hoy en día cuéntanos quién escribe este tema Sí, bueno, este tema está compuesto por Alejandro yo ayudé en lo que es la parte de la producción con un productor también que se llama Mark Blake, la mineza de Maracay pues nada, venimos con ritmos un poco más electrónicos con un poquito de dembow más renovado más renovado, sí, un poquito de dembow panameño bueno, tirando también un poquito el reggae que es lo que nosotros hacemos más que todo, reggae, sky, toda esta cosa este, y es lo que viene en Matarrica ahorita lo que va a ser la quinta producción que si Dios quiere hacer el año que viene este es el segundo corte de esa quinta producción el primero fue La Vida Se Goza ¿Este tema está basado en algún tema por allí personal? Eh, bueno, acuérdate que eso es como TNT pasa en la vida real y pasa en la película Exactamente, chicos están acá de gira acá en Barquisimeto y ¿hacia dónde se dirigen? Mira, vamos ahorita ya estamos terminando nuestra gira en Barquisimeto nos toca todo el oriente del país después los Andes, vamos a Maracaibo y bueno, estamos, hay que decirlo estamos súper felices de hacer esta gira de medios porque el artista de un tiempo para acá ha perdido ese contacto con los medios de las ciudades y nosotros ahora, no, yo creo que es súper importante para un artista hacer esto, venir a las ciudades para que la gente sienta que el trabajo se está haciendo y nosotros nos sentimos súper felices de poder haber compartido con tanta gente bella sobre todo aquí en Barquisimeto que donde nos estamos parando en cualquier medio lo decimos y no es porque es Barquisimeto no es porque estamos aquí están haciendo un trabajo de calidad extrema en cuanto a televisión, en cuanto a radio son un ejemplo a seguir para toda la ciudad esperemos que en Valencia podamos seguir este ejemplo para hacer estas producciones de tan alta calidad y lo más importante es que venimos con mucha humildad a decirles que Matarrica sigue vivo que son 20 años de carrera y que estos 20 años de carrera nos han enseñado que lo mejor lo mejor y lo más importante es que demostremos amor y que mejor manera de demostrar amor que cantar una canción como Cásate Conmigo puesto que sí, la humildad que sobra en ustedes chicos después de 20 años de carrera artística y tres nominaciones en los premios Pexy Music 2014 ¿cómo se siente eso? Bueno, no, espectacular tantos artistas de trayectoria nacional y internacional de Chilinacho, Huaco, Calcitos de los panas de Raguayana que lo vimos por ahí hace rato bueno, no, excelente que tú me den cuenta tu trabajo que tú me den cuenta la música que estás haciendo primero para uno mismo y segundo para tu país que eso también trasciende a la frontera no tiene nombre pero pues, que seamos honrados con que te promocionen este tipo de eventos es más espectacular ¿Quién los próximos proyectos que tengan? Llámate a Rica ¿Quién próximos proyectos? Bueno, los próximos proyectos son la presentación del video La Vida Se Goce de Cásate Conmigo y bueno, presentaciones a nivel nacional estamos concentrados particularmente en presentar este sencillo promocional en todas las radios si es posible tenemos que visitar todas las radios de Venezuela lo vamos a hacer llevando nosotros mismos de la mano de nuestra propia mano dejando los discos en las radios en las televisoras y bueno, esperando que podamos hacer una gira una gira de conciertos a nivel nacional e internacional por ahí hay unas conversaciones con gente de Panamá con gente de las islas, de las Antillas pero bueno, principalmente enfocados en poder proyectar y promocionar este tema Cásate Conmigo Ah, excelente material que acabamos de disfrutar de los chicos de Matarrica chicos, cásense conmigo por favor que yo sé que van a tener muchísimo éxito con estos promocionales que están montando y muchísimo éxito también tendrán los chicos de Raguayana que los pudimos entrevistar y bueno, a continuación vamos a disfrutar de esta entrevista y como siempre el cotilleo con lo mejor del talento nacional chicos, ¿dónde está la bulla? vamos a ver el ánimo el ánimo así lo recibimos acá en el cotilleo a través de Somos Televisión nos encontramos con los chicos de Raguayana chicos, bienvenidos a nuestro estudio gracias, gracias contentos de estar aquí exactamente, hoy nos están presentando pues su videoclip que recientemente se estrenó Vocabulario Básico háblanos un poco de ello es así Vocabulario es una canción que Beto escribió hace casi nueve años va acompañado un video dirigido por Johan Bergo y Rodrigo Michelangeli lo pueden conseguir en Youtube está ahí desde noviembre y bueno, aquí estamos apoyándolo ¿cómo ha sido la receptividad del público venezolano en esta oportunidad pues con este tema pero a lo largo y ancho de toda su carrera artística por así llamarla? bien, contentos el público venezolano es nuestro público es el en su mayoría todos están aquí en el país y bueno siempre agradecidos con el apoyo que hemos recibido porque porque creo que saben el trabajo que se está haciendo y los esfuerzos que se hacen con mucho cariño y bueno sí, yo creo que siempre siempre nos sentimos bien recibidos gracias a Dios ha sido de granito en granito de arena pero 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 creo que estamos viendo los frutos sobre todo en este viaje por ejemplo en Barquisimeto que es primera vez que estamos aquí y vemos que la gente nos trata con mucho cariño ¿no? eh vocabulario básico es uno de los proyectos y termina con continuidad y y esa segunda parte salió la semana pasada con una canción que se llama A tu nombre está en nuestro canal de Youtube también y así culmina como que la historia audiovisual entonces bueno contentos porque un proyecto que se hizo y que tardó meses en poder llevarlo a cabo porque tiene efectos especiales y una cantidad de cosas pero pero divertida también o sea la producción estuvo increíble y creemos que el trabajo que quedó plasmado estuvo estuvo bueno ¿Alguna anécdota que hayan tenido en la producción de este video? bueno llegó una estábamos 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 en la Gran Sabana y llegó un 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 platillo volador que no mentira no 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 cosas exactamente Raguayana para las personas que se quieran unir a este mundo musical de ustedes y seguirlos ¿Cómo tienen que hacer o qué géneros engloba Raguayana y con qué nos va a sorprender en los próximos proyectos que se emprendan? bueno de géneros nos hemos caracterizado por siempre mezclar distintas músicas los cuatro de la banda escuchamos géneros completamente distintos y creo que eso ha sido algo característico a nosotros que siempre así como el reggae es la base musical de nuestro proyecto siempre buscamos mezclarlo con song cuano hip hop R&B siempre estamos yéndonos por ahí y en cuanto a las personas que se quieran unir a esta familia a esta isla bueno a través de arroba Raguayana www.raguayana.com y en google pone Raguayana y ahí están todos los links de todas nuestras redes y ahí verán información y lo que estamos haciendo excelente el material de Raguayana que acabamos de disfrutar pero ha llegado el momento de hacer una nueva pausa comercial en instantes estaremos con muchísimo más del cotidio a través de las pantallas de Somos Televisión recordándoles arroba somos el cotidio ya venimos un pedazo como que la